Dependiendo de la amiga Julie de las Estrellas del Éxito Nos dio ese bonito tema porque el día de... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿Ayer? ¿Ayer? No me acuerdo, bueno Estaba de cumpleaños y nos regaló esta rola Y me dijo, tócame esta canción para que la banda lo disfrute Para que la banda lo baile, escucha, se llama La Cumbia El temita se llama La Cumbia Rebaja Que bonita grabación, que bonita melodía, escúchalo Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Hasta se me fue el aire, carajo Venga el sabor La Cumbia Rebaja A ver, sí, simple y sencillamente Jorge Rumba, Ciudad de México Jorge Rumba, Ciudad de México Jorge Rumba, Ciudad de México Verde, blanco y rojo, los colores de mi bandera Y las estrellas Bochomanía Y Yúdica Hoy mañana y siempre rifando, aquí estamos donde quiera Carlitos, Gonzalo, Ocho Ese medio metro, Vico Luni El famoso llama el chingón de los tatuajes Y la famosa Jessy Venga para Jessy Venga para Jessy Venga para Jessy Venga para Jessy La Cumbia Rebaja Víctor T.B. Y la hermosa Lupita Sándor Carolina Dice como siempre los dos representan a toda banda En grande somos la Bochomanía Yo bailo, bendición Carlinhos Truco Cuantito Flores El famosísimo Coneco Grande, Luni Y Ese pico, Vico Rojo el 98 Y Carita Bruno Bochocari y el panda Dale sabor Y los que faltaron Pura Bochomanía Llegó la villaniza Puro villanote Puro villanote Puro villanote Puro villanote Con Jorjito Rumba Y sonido Psycho Con nosotros gracias Jorjito Rumba Ciudad de México Bueno especial para la Jenny Orzuna Solo viendo calentar la silla Si lo creo eh Si lo creo Richard y los fariseos Inseparables de la Rumba Tiense nos venimos a bailar Solamente venimos a bollar En Jorjito Rumba Como siempre vas a reinar Francia Le duele a quien la dola Para sonidos Con la acción latina Jocelyn La familia Morales La vano de Santana Guatepec A huevo y vas a huevo Dale ritmo Y si quieres Pumbre Sal 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 Jonathan Dice ya el señor Real Tiene una ronda Donde quiera las mujeres Más hermosa Chica Chamelef Melanie Vanessa Kenia Bibi Tanquitos Dani Atalea Baira Chira Y la famosa Anita Abro Juan Nicolai Presenta Dice en el 2015 Hicimos una organización De ser los poderosos De la jubia Como sigue la chica Poderosa Así nos pusimos Cinco añitos Y aquí seguimos Con los ciegos del corazón Representando para el Scrapy Boy Juan Nicolero Poderoso Junio Sensación latina Chispas Olivares Producción del chino Ando Churru Mais Dice Luis Angelito Pilar Para que lo bailes Yo voy a entrar Para especial para Baraya La fundita Chicas Poderos Chicas Poderos Chicas Poderos Chicas Poderos Para especial para Diana Rocío Luz Ana Ramírez Chori Lo dice la poderosa Jessy Venga pa' la 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 Jessy Panas besamos al amigo Armando José Armando Se ve Jorjito Rumba Saludos Perla Antillana Jundi Moreno La famosísima Smiley El lente cachondo Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Aguas con el lente cachondo Esa es Jasmine Centeno Como siempre contigo Jorjito Rumba La maldita VIP Mi hermano Checo Entre Termes Jansi Flores Emily Esmeralda Jansi Centeno Y si quieres tú Brian Jansi El famoso Amando Simón Padre Jesús Melvin Viste el Fabio Rayo Lens Tony La Maravilla Melvin Flores Y los que faltaron Pura VIP Pura VIP Pura VIP Viene el sonido Sibonay Somos como la baladora Llegamos y nos apegamos Hoy esa noche El Choba Ese Carlito La bendición Truco Patito Flores Conejo El grande Luni Ese peloncito Vico Royal 98 Bocho Cali Panda Y los que faltaron Pa' la pequeña Maggi Venga pa' la Maggi Venga pa' la Maggi Una bocho María Habrá paso Sigan Bailando Sigan Cheleando Y cotarriando Reinas exclusivas Como siempre Reportando Luz Primera Rocío Esa noche Para las reglas Lloris Lloris La poderosa Jessy Venga Valayes Venga Valayes Venga Valayes Venga Valayes Venga Valayes No te ofrezco Contrón Ni mucho menos Una corona Queremos un saludo Con tu voz Perrona Inalcanzable El sabor Esta noche Lo dice Giovanni Acasolar Para Daniel Pulisela En Silvia Ese es Valen Sánchez Espiritu Iván Sánchez Gringo Tony Bond Michelle Nachelli Inalcanzable Yoki Ulises Muñoz Y los que partamos Por inalcanzable Por inalcanzable Por inalcanzable Por inalcanzable Y bueno pues Somos nos llegamos A la recta final Gracias A la gente que estuvo Con nosotros Aquí a compartir